Con el agua hasta el cuello, con problemas enormes, te levantas un día, y puede ser cualquier día, se te hunden hasta el suelo, solo hay nubes en el cielo, tienes un gran desconsuelo, solo piensas, me muero, y de pronto la vida, te trae una esperanza, tus fuerzas todas reunidas, te dan la vida y la templanza, te despiertas de nuevo, sueños, vida, ambiciones, cantas tus nuevas canciones, y te dices, yo puedo, ya no hay agua hasta el cuello, se fueron los problemas, te levantas contento, y sonríes al viento. Se te hunden hasta el suelo, solo hay nubes en el cielo, tienes un gran desconsuelo, solo piensas, me muero, y de pronto la vida, te trae una esperanza, tus fuerzas todas reunidas, te dan la vida y la templanza, te despiertas de nuevo, sueños, vida, ambiciones, cantas tus nuevas canciones, y te dices, yo puedo, ya no hay agua hasta el cuello, se fueron los problemas, te levantas contento, y sonríes al viento, y es que de pronto la vida, te trae nuevas esperanzas, nuevas fuerzas reunidas, mucha vida, y mucha templanza.